Oye, Lalo, a ver, platícame un poqu polic... Memo. Ja, ja, no doy, no déjate, jat t tm, ach t t Como, como, ¿dónde está Lalo? Tú digas Lalo! Memo. Aja. Te quiero, aquí quiero que, así que nos cuentes un poquito acerca de cuando decides tú tomar la danza ¿qué pasa? este tabú no sé si ahorita todavía continúe pero en mis años eran hay pocos bailarines y esos pocos bailarines la mayoría te dicen no, es él entonces cuando tú tomas la danza ¿qué onda? ¿por qué tomas la danza? ¿por qué decides tomar la danza? yo ya bailaba desde un chico a los 9 o 10 años yo ya me salía a bailar breakdance a la calle con los amigos de la privada nos salíamos a bailar breakdance y de repente a escondidas de limón nos íbamos a la zona rosa a la calle de Génova y nos poníamos enfrente de los restaurantes con un pedazo de limón de piso y nos poníamos con una grabadora viejísima a hacer pasos de breakdance coreografías de Michael Jackson y la gente nos daba dinero y sacábamos dinero pero ya comprábamos unas tortas los licuados, los frescos y las pilas de la grabadora entonces era muy divertido y la verdad es que los demás eran más grandes que yo entonces yo me la pasaba bomba y ya me gustaba verla y un día una señora se me acerca así y bailando ahí en la calle en reforma en el camión de reforma una señora se me acerca y me dice oye niño ¿no te gustaría ser bailar y de bailar? y yo guácala ¿qué le pasa señora? eso es para niñas ¿no? porque tu única visión pues es saber a las niñas cuando tú y yo no voy a bailar así y de putitas ¿no? y yo no sé si qué onda qué tipo bailar así no guácala y ya o sea eso fue como parte agua eventualmente mis amigos de la cuadra hicieron sus vidas y se quedan con los chavitos y como de llora ¿qué chingas hago no? y ya entras a la secundaria y el maestro de música y la maestra de artes plásticas y no sé qué tanta cosa los mandan a ver en cascamoses a los chingas y ahí va bien ¿no? no tenía dinero para el boleto conseguía ahí prestado de interés o no sé qué tanta cosa mi mamá me dio un poco y como el boleto hasta cayó la onda ya sabes que los ves así casi ajá sí 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 que ves a las hormiguitas ajá o sea yo no sabía que estaba lleno y de repente se abre el telón se levanta el telón y sale la compañía bailada en cascamoses y yo así o sea yo no podía dar crédito lo que estaba yo viendo y de repente salen los rusos a bailar y yo dije yo sé hacer eso ay yo sí puedo hacer ese paso ¿no? híjole eso me encantaría poder hacerlo bueno yo salí de ese momento así enamorado y dije yo quiero dedicarme a esto o sea yo quiero hacer eso y entonces me dio la tarea de buscar las cuerdas y contestando a tu pregunta cuando llego a mi casa y le dije oigan yo quiero hacer bailar o sea la primera respuesta de mi padre fue ¿qué? ¿eres monicón? en ese momento supe que no iba a tener el apoyo de él para nada o sea así literal mi mamá bien que mal o sea nos dio el apoyo tanto a mi hermana como a mí de lo que quisiéramos hacer o hiciéramos y no desistiéramos y no nos sintiéramos arrasados entonces entre esas posibilidades mi mamá siempre me apoyó y siempre estuvo ahí o sea entonces pues tenía yo que trabajar para poder comprar las zapatillas o el estuario incluso para los pasales de la escuela mi mamá nos daba poquito para poder transportarnos a mi mamá pero esa fue la prueba de mi papá esa fue su respuesta ¿no? que eres maricón y pues sí o sea llegas a las ¿y si eres maricón? no 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 me refiero a que y pues sí llegas a las escuelas y te encuentras con un chorro de chavos que la mayoría pues sí o sea tienen sus preferencias y que es muy respetable o sea claro de hecho de la escuela muchos de mis compañeros de la carrera pues eran gays y con ellos me llevaban muy bien también había algunos que no me llevaban nada porque pues cada quien es como que es entonces te encuentras tanto interior que solo es muy buena onda con muy mala onda y gays que son muy buena onda muy buenos amigos como gente que es esto así porque oye ¿y el entrar a la escuela fue fácil? o sea fue voy y me presento quiero hacer velarín y ya no en primera yo ni sabía de las posibilidades de la escuela siempre está este como de este tabú también como mala información de que para hacer una actividad como la danza o sea si lo quieres hacer por lo general tienes que estar como muy chiquito entonces yo a mis 16 años yo no tenía ni idea de si yo podía tener el acceso a una escuela de la profesión y menos de linda entonces yo estudiaba en el conservatorio de danza como lidero matemático que le debo bueno muchísimo y un día el maestro llega y me dice sabes que tienes que ir de aquí y yo así como que hice y entonces me dice no, no, no no es de que te esté corriendo simplemente de aquí aquí no vas a como encontrar la formación que necesitas para hacer vela entonces me dan la hoja con la convocatoria del senador con la convocatoria de la invocatoria de las escuelas y me tiene ahí remarcado la acción y me dice ven, preséntate llevo tus papeles vas a hacer el examen de admisión en el estudio en el examen donde debe ser y entonces pues voy meto mis papeles casualmente dos semanas después de que esto pasa con más semanas o no ya saldría la serie de instituciones y voy y hago los exámenes y oh sorpresa no eres el mismo que va te encuentras con 450 montón de aspirantes a la carrera y pues ya no es fácil porque la batería de exámenes es muy perra es muy complica pero pues ya cuando te quedas te dicen no, pues si eres asentado bueno, por aquí es así como se te abre el cielo y también se te abre como el infierno a algún tiempo porque tampoco sabes a qué te estás pidiendo no sabes qué tanto tienes que entregar y sí o sea, tú haces o tu cielo o tu infierno en las cosas o sea, tú decides cómo lo vas a llevar si te trabajas eres constante superas tus miedos pues logras sacarlo ¿no? si te quedas con tus traumas tus frustraciones con los regaños nada más pues eventualmente empiezas a resistir porque te desfunciones entonces los que terminan es así como de de tenerlos bien puestos ¿cuántos se graduaron de tu generación? dos ¿de cuántos? éramos nueve cuando entramos dos o sea, sí terminan siendo mejores claro eventualmente y así actualmente creo que la tendencia ha cambiado o sea, de mis exalumnas que están ahora estudiando ahí en la nacional pues ya logran graduarse pues ya muchos más, ¿no? o sea ya eran generaciones más amplias ¿cómo te graduas en la danza? ¿cómo me gradué en la danza? ¿cómo te graduaste? yo creo que con mi primer viaje fuera o sea, no fue ni de la escuela ni de la... o sea, cuando logro irme a otro país o sea, que ya no era una función de escuelita que llegas y te enfrentas a otros bailarines y otras compañías yo creo que esa fue mi graduación o sea, porque ya te enfrentas a ver por real o sea, ves gente que baila o que lleva muchos años bailando con muchísima experiencia ves otros estilos la forma incluso en la que se comportan ¿no? pero yo creo que en mi graduación más importante aparte de eso yo creo que fue cuando conocí un bailarín me puso casi Porceletsky él vino alguna vez con el valentino y dio una clase pues cuando voy a conocerlo voy a intentar tomar su clase y bueno, yo le dije wow, ok ¿qué tipo? ¿y sí pudiste tomar clase con él? tomé su clase pero aparte porque no, ni la pagué o sea, yo dije es que tú has sido un chavo con suerte de toda la vida pues yo me metí y dije a ver lo que sea a ver si tú me sacas entonces yo me preparé y me puse ahí en la escuela no voy a decir nada si no te van a venir a cobrar ahorita y de repente pues sí, entraron así como que le dijeron eso chavo pero él y ahora ya había empezado a darle clase y entonces él dijo no, no, no déjenlo ya está la barra ya estamos trabajando ya y dije no o sea, hicimos la clase me convirtieron unas cosas como todos en ese grupo que es un chorro de gente y este mi padre entonces yo dije wow o sea, tomé la clase con Igor Selensky o sea, wow o sea, alguna vez llevó Fernando Bujón a la escuela en una clase para los demás a la edad de mi primer año y dije yo algún día debo poder andar en ese punto o sea, tomándonos un gran punto pero eso no fue lo que me impresionó o sea, tomar la clase con él no fue lo que me gustó sino lo que viene después la gente que los trajo yo creo que las empresas que los trajeron para dar las funciones aquí en el activo nacional lo trajeron y ya se lo querían llevar entonces la gente quería llegar y saludar intercambiar palabras con Igor Selensky y pues él dijo a ver, espérense la gente se quiere tomar fotografías conmigo quieren hablar hasta que ya no haya nada si me dijo en un inglés perfecto ya cuando nadie quiera tomarse la foto conmigo y dirigirme la palabra entonces ya nos podemos ir y no se fue hasta que la última persona no se acercara o le abrazara o le dijera algo hasta ese momento él no se iba entonces en ese momento yo dije wow o sea que calidad de persona o sea en ese momento yo ya sabía que tipo de bailarín yo quería ser o sea sueñas con ser como baríjnico como tantos grandes o sea presentando en el palacio de Bellas Arts o sea de Opera House o sea en un chorro de las pero en ese momento o sea viendo a ese hombre que lo he pisado en los escenarios muy grandes de Tintura con esa sencillez y esa caldez o sea esperando que toda la gente quisiera solamente nada más incluso de tu calor esperarse en ese momento yo dije yo ya sé ahora que ese tipo de ser humano que quiero saber entonces ahí es cuando dije yo creo que ese es como el parte agua de mi formación y es cuando realmente me da loco pero realmente logro entender que no se necesita ser prepotente ni plantadero para ser un grande lo que se hace oye ¿te acuerdas cuando conocimos a Guillermina Bravo? todavía tengo ese programa de mano sí ahí lo tengo firmado ¿te acuerdas que me lo firmó ahí en la covaloria ¿verdad? yo lo perdí santo señor no puede ser yo sí la tengo nosotros chavos jóvenes esa fue una buena experiencia ¿cuál es la función? me acuerdo primero que fuimos a la función y Guillermina Bravo investigando la biografía y todo el mundo hablaba de ella y llegamos a ver al ballet nacional a la covaloria y a la salida y a la salida que nos la encontramos y dices mira ahí está la maestra Guillermina y ahí vamos y que le dices maestra díganos las palabras y chavos siganle echando algo así como echenle ganas en esto no desistan no hay una cachetada fue una buena experiencia yo no me acordaba de esa vida ¿no te acordabas? de chavitos no me acordaba de que lo dijiste de chavitos ya sabía de que lo dijiste de chavitos ¿qué es la chavita? convivir darles clase o sea ir a países claro hasta ahí cantaré hay un gran mito aquí de que tienes que ser pobre para seguir bailando la realidad es que actualmente ha cambiado mucho esta tendencia o sea hay bailarines que conozco que tienen 45 años y siguen bailando es un amigo colombiano que tiene 43 años desde su propia compañía y tú lo ves bailar y es impresionante y de hecho él creó una técnica que le daba la técnica mestiza que precisamente para prolongar la vida útil de un bailarín modificó la técnica de la saco contemporánea para que no metas tanto las rodillas en las caídas para que no se te lesione pues ya ven como conozcados o sea tienes que darle su arte tienes que llevarlo con quien te sepa arreglarlo o sea tienes que ir con el médico con el nutricionista hasta con el psicólogo y el psiquiatra o sea tienes que parte de la tendencia en medicina en el área de salud es que todo el tratamiento para un paciente es multidisciplinario es decir que no solamente lo ve el especialista de la 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 sino también hay un grupo atrás de esa persona que va a complementar el tratamiento para 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 el paciente entonces en el sentido de los valerines también tiene que ser una atención multidisciplina es decir no solamente se compromete el especialista de la salud o sea ya dice médico corto de vista médico de habitación fisioterapeuta no solamente es el encargado de llevar la pauta de la atención sino también el compromiso del maestro o de la persona que lo esté entrenando el director si ya trabajas en una compañía y entender que estás pasando por un proceso en el que una lesión te está limitando hasta cierto punto entonces que tanto se compromete en todos estos ámbitos para poder o sea llevarte a tu recuperación óptima principalmente y pronta para que puedas seguir trabajando porque finalmente esto es de lo que muchos viven entonces si no están bailando pues no están percibiendo si no puedes dar clase pues tampoco ganas entonces lo ideal es ver cómo medias eso para que no limites tu capacidad laboral en el momento de una lesión y puedas regresar en las mejores condiciones incluso mejores que antes de la lesión porque la lesión realmente lleva a otros factores que tenías desde antes de la lesión entonces también cómo regresarte mucho mejor antes de que te lesionara entonces quien te arregla pues tienes que ir con gente que realmente sepa Memo cómo vivió esta parte de la lesión de su rodilla de la peor manera de la peor manera una porque mi ego y mi personalidad no me permitió de repente recibir el apoyo de mis amigos de mis compañeras de danza que llegaban y me visitaban y yo les cerraba la puerta en la cara o sea yo no quería ver a nadie que me hubieran derrotado tirado postrado con una rodilla que estaba medio reparar y sin la incertidumbre de ver si podías volver a regresar a la edad me negaba ir a ver a mis maestros o sea me hablaban a mis maestros ven toma la clase reentrénate me negaba yo el hecho de que pudieran poner cara de decepción de haberme visto alguna vez haciendo cosas y ahora no podría hacerlo entonces pero yo sé que eso era basura que tenía entonces yo no tuve como la atención integral de la mitad o sea no hubo alguien que se me acercara y sabes que Memo necesitas ir con un psicólogo o una psicóloga o un psiquiatra que te dedique con testes antidepresivos no tuve tampoco la oportunidad ni las facilidades para poder regresar a un gimnasio o a un lugar donde entrenar adecuadamente finalmente yo trataba de entrenarme en casa pero tampoco tenía los conocimientos necesarios como para saber que estás haciendo a lo mejor si hay sensación perdón nos estamos moviendo mi jefe ese ya me dice que te lleve a comer ok pero te vas a comer perfecto aquí la ventaja también es que la técnica de danza clásica pues lleva la condición está enseñándose de alguna manera ya funcionaron ya adaptaron y se ha logrado adaptar a las nuevas generaciones a las nuevas tendencias de la danza que eso es por algo no se lo entiende si es contra natura pero sigue siendo la base tomo clases si vengo y me entreno cada vez que puedo lo procuro hacer mucho porque también por salud mental mía o sea si yo no si no llego yo a una clase de ballet y toco la barra y siento que alguien me está dictando que tengo que hacer en la clase yo sé que al rato empieza mi neurosis y me pongo de manos y entonces vengo y disfruto la clase claro y es otro enfoque en el que yo la tomo ya no es como antes de que te presionaras de ay no me salieron los tres giros sales así todo donde te mandas y vienes a tu casa y te pones a practicar y haces balance todo hasta vas en el metro haciendo balance no ya no es eso ahora ya realmente y este que te pasa si me ha pasado no este no ahora lo hago porque realmente disfruto y es otro ámbito o sea si no me sale es la de río y disfruto de ver a los chavos o sea que lo hacen o sufriendo también entonces de repente y horriete o les hago bullying así de buena onda y me arreo o sea ya es muy diferente entonces si ya lo superé sí o sea sí porque ya sigo siendo funcional sigo haciendo las cosas de repente en la clase me ves y hago las cosas y no porque pues sí no yo creo que no superas una cosa así superas por ejemplo oye si te superas mañana hago cuatro y ya no superé pero no superas el que de repente por una cuestión que a veces estaba fuera de tus manos dejes de hacer lo que tanto te amabas y de repente la pregunta del millón ¿se vive en el arte? yo creo que sí se puede no es fácil pero yo creo que sí se puede la tendencia actual del bailarín te voy a hablar de la lanza porque es como pero creo que se da igual en todos los ámbitos del arte o sea seas actor seas artista plástico músico yo creo que ya no tenemos que estar esperando entrar a una compañía en la que tengas tu sueldo seguro mientras sigas activo o sea ahora la tendencia es que tú también te conviertas en gestor de tu propio proyecto tu propio proyecto es tú mismo también de qué manera te logras venderte de qué manera logras entrar a convocatorias entrar a las becas captar gente que quiera apoyar el arte y de esa manera empezar a organizar pues grupos de personas que sean como patrocinadores o que les guste esta actividad filatrática que está muy de moda y que se enfoquen en este ámbito del arte entonces se puede vivir sí es mucha talacha sí pero con cualquier otro trabajo también pero tienes que estar dispuesto a hacerlo y también tienes que aprender a hacerlo porque eso no te lo enseñan en la escuela o sea a ti te enseñan a entrenarte y que puedas bailar pero nadie te está enseñando creo que actualmente ya hay maestros que de repente se meten incluso a cómo armar su currículum que antes tú dices ¿qué le pongo? o sea ¿dónde empiezo? o sea ¿que lleva una foto así de pasaporte o una foto artística yo saltando? o sea sí, no o llevas un currículum digo a mí en alguna ocasión me tocó un currículum que una persona me entregó y me puso como 30 hojas así de un currículum de danza para que me está el teatro y eso me está el grado y la función de la calidad de las madres ¿no? madres sí bueno, sí o sea los que se dedican al arte de cierto modo es así chica no hago mi currículum ¿no? porque tu currículum puede ser así o realmente una hoja donde realmente tomas lo importante entonces nadie te enseña a hacer eso o sea tienes que ir y preguntar y que alguien te enseñe a hacer eso la idea no me surgió a mí o sea es una idea que yo escuché en algún momento de hacer comunidad comunidad no es decir pertenezco al gremio de la danza o soy bailarín y estoy dentro de un ámbito de que hay muchos bailarinos no hacer comunidad es de qué manera nos juntamos y nos apoyamos pero en el sentido de apoyarnos de a ver a lo mejor tu obra no me gusta ¿no? porque también en eso es válido pero no te la voy a criticar pero te voy a apoyar para que encuentres la forma de presentar tu obra de arte para que la gente lo conozca entre todos darnos esa mano ¿no? ayudarnos a escalar esta montaña enorme que es nuestro país primero y darnos a conocer internacionalmente ¿no? eso es el primero Lalo y personalmente ¿qué hay de...? otra vez Lalo bueno Lalo ¿qué onda contigo? ¿por qué te vayas en mi mente? no te vayas en Lalo ¿tú quieres saber de mi lado? no, pero ya que tú lo digas te vas a decir a ver darnos cuenta ¿no? ¿tú quieres la de mi lado? 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 personalmente ¿qué hay detrás de un memo? siempre me he considerado demasiado soñador demasiado positivo muy romántico entonces eso de estar soñando es lo que me motiva a hacer las cosas y dentro de esa fortuna que es soñar y poder llevar a cabo tus sueños me he encontrado con gente que es increíble ¿no? claro, desde luego mi familia amigos que se vuelven tu familia ¿no? que están ahí incansablemente apoyándote amistades en algún momento claro mis parejas o sea mis exnovias o sea en algún momento se convirtieron en un apoyo imprescindible para poder continuar lo que yo quería hacer y por qué no también las desilusiones amorosas se han convertido como ah, pues ahora lo voy a hacer para demostrarte quién soy ¿no? o sea también o sea todo eso todo ese background que te va haciendo crecer pues es lo que me motiva a mí si me pregunto así como en específico ¿qué me motiva? pues me motivan este grupo de niñas que son signos vitales que me encanta verlas bailar o sea ver y no verlas bailar mis locuras pues yo estoy más agradecida porque la verdad me mostraste el trabajo que estás haciendo con las chicas me mostraste nos mostraste digo yo ya te conocía ya hace hace algún tiempo nos tocó si no digas cuánto no queremos que calculen nuestra edad te conocí estuvimos en nuestra adolescencia juntos ¿no? y pues hoy te reencuentro y te reencuentro muy bien igualito sin ninguna arruga te pones este y pues ahora sí que que gracias ¿no? la verdad me da mucho gusto verte en lo que amas pues es un amor es un amor este junto contigo ¿no? yo creo que yo creo que el movimiento es algo que nos unió en algún momento a ti y a mí y hoy este proyecto nos haces encontrarnos te voy a decir voy a citar a un actor en una película que dice que el movimiento es vida y sí síguete moviendo y seguirás viviendo y ya que dejes de moverte en cualquiera de los ámbitos que quieras es cuando vas a empezar a perder esa vida el movimiento es vida pero acabas de decir es un ser sí pues ¿qué te digo? muchas gracias la verdad es que fue una tarde bien rica espero que ustedes también lo hayan disfrutado que hayan aprendido un poquito más de lo que es este mundo de la danza para aquellos que no conocen la danza y les interesa pues adelante la verdad es que es algo que no hay palabras para explicarles ¿no? lo que es la danza tienen que conocerla tienen que vivirla para poder este saber y sentir lo que lo que a lo mejor yo les quiero expresar no y que vayan a ver danza que vayan a ver danza también es bien importante ver el trabajo de los que se dedican a esto claro es bien importante y de ahí surge la iniciativa de ah yo quiero hacer eso sí 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 este exacto lo que dice él apoyen a las compañías apoyen teatro música danza porque trabajan mucho ¿no? son días de ensayo es complicado porque todo el trabajo que ellos hacen es visto ¿no? por mucha gente porque a veces creemos que el acceso no es para todos pero realmente sí hay muchísimas cosas dentro de este mundo que se hacen y que son gratuitas y que pueden asistir a conocer y a apoyar a nuestros alumnos entonces apoyen el arte mexicano por favor es importante dejamos todos los links abajito ya saben en la descripción para que los busquen los conozcan más y vean qué es lo que se está haciendo y bueno pues si les late el video denle like compartan suscríbanse y comenten cuídense y muchas gracias y muchas gracias bye bye bye